Hola que tal, aquí voy a mostrar como se utiliza el nuevo heat loader para los dispositivos PIC 18 como son el Maximus AVR USB 1.2 de 32 KB y el PIC 18 F USB entonces aquí tengo un AVR USB, lo conectamos, de entrada ya este dispositivo ya está programado entonces tenemos que ponerlo en modo de arranque, presionando con un objeto puntiagudo el orificio ahí un segundo hasta que empieza a parpadear y ahí ya está en modo de arranque después vamos a la aplicación voy a lanzar la aplicación que dice Generic, que es para este dispositivo y aquí vemos que arranca vemos a la izquierda que ya nos detectó el dispositivo y lo que tenemos que hacer es aparece un nuevo botón que se llama Import X también está el antiguo botón de Load X el antiguo botón lo usamos si tenemos un binario específico para esta placa pero la nueva característica de Import X nos permite, como su nombre lo dice, importar un binario de otra placa, de otro procesador entonces simplemente dejamos clic aquí y yo aquí tengo un binario, bueno tengo un par de binarios pero los dos son de las placas AdMail entonces lo que hacemos es seleccionamos este binario, es de una placa AdMail y acto seguido, el programa lo carga en memoria, lo convierte a formato para PIC porque son diferentes totalmente, pero ya el programa lo hace la conversión y simplemente le damos a Programar Verificar el tiempo de programación es el mismo, un par de segundos y por último le damos Liberar Dispositivo Reset Device y eso es todo ya tenemos el dispositivo listo con un nuevo binario que se importó de una placa AdMail de esta forma pues ya no tenemos que esperar a que alguien porte el código a nuestros dispositivos AVR USB 1.2 y también funciona este mismo método para los dispositivos PIC 18F USB en la misma forma solo que para estos dispositivos PIC 18 existe otro ejecutable específico para estas placas entonces es recomendable por lo pronto usar ese otro ejecutable para los PIC 18 y el genérico para el Max AVR USB 1.2 de 32 por mi parte es todo espero que les haya gustado el video y próximamente tendremos más tutoriales